Es nuestra obligación, como lo hemos hecho siempre, informarle a la comunidad cuáles son las decisiones en lo que respecta al Club Ciudad de Bragado y bueno, la información oficial que hoy podemos expresar a toda la comunidad con mucho dolor, con mucha congoja, pero con los hechos reales es que el Club Ciudad de Bragado no va a competir en la Liga Nacional de Básquetbol en la próxima temporada, motivo que si bien casi era un hecho anunciado meses atrás hoy lo podemos oficializar y bueno, para nosotros Nobleza obliga a informarle a la comunidad y a todos ustedes de esa decisión, ha hecho que hoy estemos acá con ustedes. Pepe, el hecho de que Ciudad no participe en el torneo federal de ascenso donde tenía que participar después del descenso, ¿es netamente por un tema económico o pasa también por un desgaste de ustedes, un cansancio lógico después de tantos años de estar trabajando en esto? Yo creo que hay un poco de las dos cosas. El tema económico hoy por hoy es primordial, si bien siempre hemos tenido un gran apoyo de todos nuestros sponsors, se hace inviable un proyecto como este o de tal magnitud para una ciudad como Bragado de 40.000 habitantes y en cuanto al cansancio nuestro, creo que estas instituciones viven y se van retroalimentando de gente nueva y de un montón de cosas que o no nos supieron entender o nosotros no nos supimos comunicar, lamentablemente no hay gente que le interese trabajar por algo que, aunque muchos no lo crean, lleva mucho sacrificio y por ahí poco reconocimiento. Bueno, pasaron 10 años, 10 años en los que también fui partícipe y vivimos muchas cosas lindas, algunas tristes también nos ha tocado y recorrer muchísimos kilómetros. ¿Queda la puerta abierta, Juan, para el día de mañana poder volver con Ciudad de Bragado al Basque de Elite? Por supuesto, la puerta siempre queda abierta y un poco complementando lo que dice Pepe, yo creo que es realmente importante el apoyo que hemos tenido durante estos 10 años. Este proyecto se basó fundamentalmente de la gestión, 10 años no hubiesen podido ser posibles si no hubiese habido una gestión. Yo creo que si no hubiésemos tenido el apoyo de Acerbrag, de TMG, de Volt, de LS Electromecánica, de La Bragadense, de Aival, de Minibus 93, de muchas empresas privadas y del aporte de los plateístas, de la gente que en forma desinteresada compraba un bono, un bono de contribución, una entrada, de ustedes, de los medios, de los tres clubes, de Bragado Club, de Moreno y de Millonario, de mucha gente, de todos los colaboradores que en forma desinteresada estuvieron en esto. Seguramente me voy a estar olvidando de mucha gente y bueno, así por nombrar en línea general. Mucha gente confió en esto, este es un proyecto, como dijo José, que excede la comunidad de 40.000 habitantes de Bragado. Realmente nosotros nos tocó competir en todo el país, fuimos embajadores en 14 provincias, yo creo que se recorrieron más de 150.000 kilómetros. El proyecto también tuvo mucho basamento social, fuimos el primer equipo que tuvo un cardio defibrilador, o sea, el primer club en la Liga Nacional de Básquetbol, de todas sus categorías. Bueno, después surgió el tema de lo que fue el RCP en la ciudad de Bragado, y bueno, pero la realidad es esta, el mundo actual es muy difícil, si uno no reúne los presupuestos acordes a lo que es el nivel de competencia, hay una transformación también en la Liga Nacional de Básquetbol, que hace que las próximas temporadas sean sin descenso, eso demuestra de lo que fueron los últimos años en materia presupuestaria. También en lo deportivo, en nuestro equipo, jugaron todos los chicos que se formaron en Bragado, desde los últimos 15 años de camadas, desde juveniles, y después fueron mayores. Y bueno, fue un proyecto con una inclusión local muy grande, pasó mucha gente por esta institución, y bueno, creemos que teníamos que expresar esto a través de un medio como ustedes, para decirle muchas gracias a la comunidad, muchas gracias a la gente que apoyó, a los sponsors, a nuestros amigos, a los colaboradores, a los que se iniciaron, después por distintos motivos fueron, dejaron de participar acá, y bueno, y es una etapa cumplida y ojalá que a futuro se pueda volver a la Liga Nacional de Básquetbol.